Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada. Mi nombre es Eric y te guiaré para que te sumerjas en lo más profundo de tu imaginación. En esta meditación haremos todo el proceso que se vive en un viaje astral, desde que te relajas hasta que viajas por el mundo. Tú solo imagina lo que yo voy relatando. Esto estimulará tu mente hacia el viaje astral y dejará en la memoria del subconsciente esta idea de salir al plano astral, sembrando así la semilla que requiere tu mente para vivir esta experiencia única. Te lo recuerdo, solo sígueme con tu imaginación. La idea es estimular tu mente. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Ponte cómodo, de preferencia acostado boca arriba, o sentado cruzado de pies o en media flor. Cierra tus ojos, comienza a relajarte totalmente. Si tienes que estirarte, hazlo ahora. Una vez en la posición más cómoda, no te muevas y comienza a sentir tu respiración. Relájate. Siente tu respiración. Como entra por tu nariz, llena tus pulmones y sale el aire lentamente. Ahora vamos a comprobar nuestro estado de relajación. Concentra tu atención en los pies. Si hay una tensión, suéltalos por completo. Pasamos a los tobillos, pantorrillas, rodillas. Asegúrate que están totalmente relajados. Relájate. Piernas, cadera y cintura. Relájate totalmente. Abdomen, pecho, hombros, brazos, manos, cuello. Barbilla, labios, lengua, ojos, párpados, cien. Toda tu cabeza. Siente como incluso se relaja tu cerebro. Tus pensamientos se detienen. Ahora te sientes muy relajado y confortable. Siente como vas cada vez más profundo. Voy a hacer un conteo regresivo y tú vas a estar más relajado, cada vez más profundo. Cuatro. Cinco. Cuatro. Tres. Estás muy relajado. Dos. 1. Continúa escuchando mi voz, sabes que va a suceder, realizarás un viaje astral esta noche. 2. Ahora imagina como un sutil hormigueo comienza a recorrer todo tu cuerpo, de arriba a abajo, suave y lento. Es confortable. 3. Ahora reafirma tu idea de que realizarás un viaje astral. 4. Comienzas a sentir como te sumerges más profundo dentro de ti. 5. Lo primero que ves es tu cuerpo acostado en la cama. Te encuentras flotando en el espacio cerca del techo de tu casa. 6. Hay un silencio total. 7. Sientes una sensación de libertad increíble. 8. Imagínalo y trata de sentir como sería esta sensación. 8. Imagínalo y trata de sentir como te sumerges más profundo dentro de ti. 9. Imagínalo y trata de sentir como te sumerges más profundo dentro de ti. 9. Imagínalo y trata de sentir como te sumerges más profundo dentro de ti. 9. Imagínalo y trata de sentir como te sumerges más profundo dentro de ti. 10. Imagínalo y trata de sentir como te sumerges más profundo dentro de ti. 10. Imagínalo y trata de sentir como te sumerges más profundo dentro de ti. Tanto es tu gozo de libertad, que te llega un deseo muy fuerte de volar. Comienza a elevarte por el espacio, solo basta con dar la orden mental. Observa cómo atraviesas el techo sin problemas y comienzas a elevarte más y más. Ahora contemplas una vista panorámica de tu ciudad. Una perspectiva que sería imposible en tu cuerpo físico. Imagina cómo sería tu ciudad vista desde arriba. Ahora, te sientes libre. Avanza suavemente. Imagina y siente lo delicioso y placentero que es volar libremente. Remindí. Te has distraído tanto en esta fascinante experiencia que no te diste cuenta, pero ahora estás muy alto en el cielo, tanto que estás por encima de las nubes. Estas cubren toda la vista de la tierra, y en vez de esto, ahora solo ves una infinita cantidad de nubes a tu alrededor. Como si todo el suelo fuera de algodón. Sigue volando. Disfruta esta sensación, pues estás teniendo un viaje astral. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Aumenta la velocidad. Comienzas a avanzar más rápido. Siente la libertad. Ahora baja de por encima de las nubes. Veamos qué hay abajo. Hay un inmenso mar debajo de ti. Tú solo te sientes muy bien. Disfrútalo. Quiero que te detengas un momento a observar el paisaje que ofrece esta perspectiva que te da tu cuerpo astral. Ahora imagina cómo comienza a llover. Al pasar las gotas de agua por tu cuerpo astral, sientes como un ligero cosquilleo, pero se siente muy bien. Todo está lleno de vida. Ahora que estás en tu cuerpo astral, ahora que estás en tu cuerpo astral y eres completamente consciente de ello, ¿a dónde irás a viajar? Te dejaré un momento solo para que visites este lugar, ¿cómo sería y a dónde irías? Crea este momento en tu mente y disfrútalo. No. 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 Gracias por ver el video. Ahora es tiempo de regresar. Sientes un pequeño tirón en el centro de tu espalda. Es un indicador de que es momento de entrar a tu cuerpo físico. Tú solo déjate llevar. Verás que algo te jala y regresas de manera natural al lugar donde se encuentra tu cuerpo físico. Puedes observar cómo dejas atrás ese magnífico paisaje aéreo que estabas contemplando. Cuando llegas a tu cuerpo, sientes una sensación de solidez, seguido de unas vibraciones. Ya estás listo para regresar. La experiencia fue única e inimaginable. Lo recuerdas todo. Así se vive un viaje astral consciente. Cuando te sientas listo para regresar, puedes mover tu cuerpo lentamente y recuperar tu movilidad. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.